Y nos ponemos al día con la farándula porque se dio a conocer el momento en que los paramédicos se apresuran para salvarle la vida al actor Jeremy Renner después de su accidente con un quitanieves en Reno, Nevada. Seguramente usted lo recuerda y aquí están las imágenes donde se ve a los socorristas estabilizando al artista que yace en el suelo sobre un pozo de su propia sangre. Como recordarán, Renner sufrió numerosas lesiones, incluidos 35 huesos rotos, un pulmón colapsado y el hígado perforado. Este incidente ocurrió justo el día de Año Nuevo, pero hace tan solo unos días se le vio al actor por primera vez caminando en una alfombra roja muy recuperado, obviamente, aunque sí, posando con un bastón, pero definitivamente que esto lo ha convertido en un verdadero superhéroe. Gracias por ver el video.